... Sí, desde hace algunos meses tenemos que llevar esta mascarilla por la situación de pandemia en la que estamos, lamentablemente, y parece que durante unos cuantos meses también tendremos que hacer uso de ella. Y esto ha ocasionado a muchas personas o a mucha gente una sensación de extrañeza, como de estar llevando algo encima que atentaba un poco, que ponía en duda su identidad, más o menos. En este sentido, por eso es muy interesante acudir a la etimología de persona, porque persona, prosopon en griego, no significa otra cosa que máscara. Con lo cual, de algún modo, estamos siempre ya con una máscara encima. Claro, esto sería una situación o una sensación de llevar una mascarilla encima de la máscara, lo cual nos pone un poco la tesitura de tener que pensar hasta qué punto la máscara o la mascarilla, forman parte, jugando un poco con las palabras, de nuestra identidad personal y de nuestra relación con los otros. Una de las definiciones clásicas de persona es la de Boecio, un filósofo de la antigüedad cristiano que definió la persona como sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, sustancia, algo sólido, algo que está detrás del sustrato, individual, con lo cual es incompartimentable, a pesar de ser plural, porque vemos que hay varios individuos, de sustancia racional. Esto sería un poco lo que nos diferenciaría de otros seres animales. Hay un gran debate detrás de esto, pero básicamente sería esto, atendiéndonos a esta definición. A lo largo de la historia, y sobre todo con el siglo XX, esta unidad de la persona y esta experiencia de identidad única y sólida, y sobre todo conocida, se ha puesto muy en duda. Sobre todo pienso a raíz de la obra de Simon Freud, a través del psicoanálisis. Es decir, ¿qué es persona? ¿Qué es ese yo que decimos que somos? ¿Qué se esconde detrás de esta identidad que muchas veces construimos y representamos en lo que podría ser el teatro del mundo? Pues seguramente se esconden muchas cosas, desde la educación que recibimos, hasta la infancia que recordamos, y por supuesto la imagen o el futuro que proyectamos. Así que la idea de persona y de máscara tiene que ver mucho con esta sensación de ir descubriendo no tanto aquello que somos, sino quizá más bien aquello que no somos, y que de algún modo vamos representando y vamos dándole largas, podríamos decir así, nuestras experiencias de la cotidianidad. Sí, los ojos espejo del alma. No seré yo quien diga que no. La vida cuenta la tradición poética y sapiencial que tenemos en nuestra historia que nos recuerdan lo importante que es la mirada. Y no, ojos que no ven, corazón que no siente, se dice. Pero no solamente, es decir, si los ojos son el espejo del alma, tendríamos que decir que la cara, la sonrisa, es el gesto del alma. Y el hecho de llevar máscara, o mascarilla en este caso, nos ha recordado o nos ha puesto sobre la mesa cuán importante es el gesto, la sonrisa, las facciones, las palabras incluso, que cobran sonoridad con el movimiento de los labios. Es decir, toda esta parte menos conocida de la cara, o a la que menos importancia le damos en la cotidianidad, pues con la experiencia de ir enmascarados, nos ha puesto esto, la tesitura de tener que considerar el gesto como algo fundamental a nuestra identidad también. Y de ahí, en extensión, por supuesto, todo el tema de la corporalidad, toda la cuestión de la relación entre persona, cuerpo, identidad relacional, cuán importante es podernos tocar, hemos visto, podernos abrazar, podernos incluso acompañar con el gesto que no solamente es el de la cara. De hecho, la pandemia un poco ha puesto sobre la mesa la circularidad de las relaciones personales. La pandemia se ha extendido, podríamos decir, por nuestra naturaleza relacional, del gesto, por hablar cerca unos de otros, por contactarnos, por darnos besos, por abrazarnos, y al mismo tiempo solamente se puede parar o se puede controlar si todos, de manera colegiada, tomamos responsabilidad alrededor de esta situación. Es decir, nos comportamos de un modo similar y nos dejamos o dejamos de hacer esto que tanto nos gusta, que es comunicar a través del gesto, abrazarnos y estar cerca unos de otros. Por lo tanto, los ojos son el espejo del alma, sin duda, pero somos mucho más que alma y somos sobre todo cuerpos, cuerpos encarnados que se buscan y se interrelacionan.